El DFSK 580 del gigante chino Dongfeng es el segundo modelo en desembarcar en la pista de pruebas de CD-RAS. Tras el test dinámico al que sometimos al F5, continuamos en territorio sub, pero en esta ocasión abandonamos la línea deportiva coupé para analizar la carrocería todo camino de siete plazas. El DFSK 580 llama la atención por su imponente acabado y su sorprendente versatilidad. Pertenece al segmento sub, pero la flexibilidad que tiene le permite ofrecer todo el espacio de un monovolumen, ya que puede configurarse de 2 a 7 asientos. Mide 4,68 metros de largo y su batalla de 2,78 metros le permite habilitar una segunda fila para que se acomoden tres personas sin estrecheces y una tercera con dimensiones reales para dos adultos. El maletero ofrece una gran capacidad en cualquiera de sus configuraciones. Oscila entre los 390 y los 1960 litros. Estéticamente destacan las llantas de aleación de 17 pulgadas y las distintivas luces LED tanto delanteras como traseras. Nuestra unidad de pruebas cuenta con el acabado Luxury que contempla una amplia dotación de serie. Entre el equipamiento destaca la luz diurna de LED o el techo solar eléctrico. En el habitáculo hace su irrupción la tapicería de piel y equipa pantalla táctil de 11 pulgadas con sistema de navegación, cámara de marcha atrás o volante multifunción. El apartado de seguridad queda bien cubierto por el doble airbag delantero, los airbags laterales y el control de estabilidad Bosch. Monta también asistencia electrónica en frenadas de emergencia, reparto electrónico de la frenada, ABS o sistema de control de presión de neumáticos. Mecánicamente el DFS K580 monta un motor turbo de 1,5 litros que ofrece una potencia de 146 caballos. Este propulsor está asociado a un cambio automático CVT y a una tracción delantera. El vehículo que tenéis en pantalla ha sido adaptado por el propio fabricante AGLP, lo que le permite disfrutar de la tarjeta ECO de la DGT y una de las mayores autonomías de su segmento. Por la adaptación Bifuel tan solo tendremos que pagar a mayores en torno a unos 1.500 euros. El DFS K580 puede funcionar indistintamente con gasolina o gas licuado del petróleo, según lo que prefiere el conductor. Su uso mayoritario en GLP nos permitirá ahorrar alrededor de un 40% en combustible. Su cambio automático de variador continuo añade confort y máxima suavidad en la conducción. Su pasillo secuencial con seis etapas prefijadas también permite un manejo manual para aumentar el dinamismo. Una de las cosas que más nos ha sorprendido de este modelo es el equilibrio que ofrece entre su sistema de propulsión y el nivel de ruidos, vibraciones y dureza que son más propios de una carrocería sedán y que le permiten desarrollar un buen rendimiento y una buena maniobrabilidad. No estamos ante un coche prestacional, pero sí ante una montura cumplidora para aquellos, por ejemplo, que conducen durante mucho tiempo. Otro de los aspectos importantes y distintivos con respecto a la competencia es que este SUV ofrece una garantía de 7 años o 100.000 kilómetros al ser financiado. Su relación calidad-precio es imbatible, ya que este modelo llega a resultar más barato incluso que un Dacia Duster. El coche de la unidad de pruebas que tenéis en pantalla no supera los 22.000 euros. Suscríbete al canal.